Ok, somos sus amigos, los costeños de la cumbia Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que a menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Depende desde Cocaimán Los costeños de la cumbia Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que a menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Con otra baladita compadrito Y échale otra baladita Para que bailen allá casita clavecita Y no la suelde compadre Allá saludos para toda la gente de la costa chica Para toda la gente de la loma de Romero Para todos los enamorados, que viva el amor Los costeños de la cumbia Cuidó papá Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Los costeños Los costeños de la cumbia Completamente Desde Acapulquito Guerrero Invoca Ayman Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Ahí no más Directamente Desde Cotca Los costeños De la cumbia